¡Suscríbete al canal! ¡Pero exagerado, eh! ¿Cuántos ítems quedan? ¡Buah, quedan la mitad todavía! ¡Me quedan la mitad todavía! ¡Descubre la cámara culta en el acueducto abandonado! Tengo la mitad de ítems desbloqueados y todavía quedan más de la mitad. ¡Increíble! Los objetos azules son los de las monedas lunares. Enemigos... ¡Buah, quedan un montón de enemigos todavía! Ah, bueno, no. Quedan los diarios de esos enemigos, ¿no? Entornos... ¡No tengo nada de los entornos! Reino oculto, hornacina del bastión. Este es de la llave del artefacto, ¿verdad? Del... ¡Del honor! ¡Qué guay, tío! Luego me pondré a leer todo esto. Tenemos el lore de todos los personajes que tenemos. Nos falta... Por cierto, hoy quiero ir a por Rex, ¿vale? Nos falta Rex y nos falta el boss del nivel secret... Bueno, el nivel del canto de la sirena. Aquel boss tanto hecho que nos mató una vez. Que casi lo matamos, de hecho. El lore... Bueno, desafíos... Completa 20 fases seguidas. ¿Cómo cojones hace 20 fases? Ah, vale. Resistiendo a run, ¿no? Completa una prueba prísmica. No sé qué es una prueba prísmica. Cargarte a transportador con menos de un 10% de salud. Descubre y activa 8 altares de tritón. ¿Altares de tritón? Ah, estos son los de la moneda, ¿no? A un jefe de élite en dificultad monzón. Un jefe de élite. Bueno, en fin. Ya nos enteraremos de todo. Me encantaría jugar en multiplayer con alguien. Escúchame, vamos a ir con mercenario. Vamos en Llovisna, ¿vale? Tengo el artefacto del honor, por cierto. Que lo que hace es que solo aparecen enemigos de élite. No lo voy a hacer ahora. Vota por elecciones aleatorias. Vale. No lo voy a activar. Voy a ir en Llovisna para intentar conseguir a Rex, ¿vale? Rex se consigue de la siguiente manera. Hay que salir de la cámara esta. Ir atrás. Abrir esto. Y coger este artefacto. La matriz de combustible, ¿vale? Es un poco putada. Porque si bajas del 50% de la vida, mueres. ¿Vale? Así directamente. Si bajas del 50% de la vida, te mueres. Por eso hay que jugar en Llovisna, ¿vale? Para poder desbloquear este personaje. No vas a hacerlo jamás en monzón. Bueno, a ver algún loco que lo haga. ¡Ojo! Llama drones de refuerzo. Ah, no puedo. Tengo que llevarme el artefacto. Extremamente inestable. Vale, necesitamos... A ver, ¿podemos conseguirlo o puede que no? ¿A qué me refiero con esto? Pues que puede ocurrir que lleguemos a la fase 4 y no nos salga el nivel de fuego. Hace falta que salga el nivel de fuego, ¿vale? A toda costa. Porque ahí es donde está Rex. ¡Pim, pam, pam, pam! Vamos a fabriar un poquito más. Este personaje está bastante guapo, ¿eh? Es bastante frenético. Mira, un objeto de lunar. Pero no lo voy a coger. Voy a fermer un poquito más. No hay ninguna prisa. Estamos en Llovisna. Está en Llovisna a postar si me da la gana aquí 10 minutos. ¿Qué ha pasado? El chip mola un montón. Si atraviesas a un enemigo, se te reinicia, tío. Es bastante frenético este personaje. Es muy divertido. Es muy, muy divertido, ¿eh? Lo que pasa es que tiene el problema que tiene a Crit, ¿vale? Que es melee. Pero bueno, no pasa nada. A ver, curación. Por vez de curación cuando mato. Vamos a coger eso. Vale, falta... Es tremendamente disfrutable este videojuego, ¿eh? Qué locura. Contraatacamos. Vale. Cuidado con este de juego, ¿eh? Vale. Vale, tengo bastante dinero. Bueno, bastante dinero. Tengo todavía tiempo. Esto era... Ay, no me acuerdo que hacía esto, tío. Ah, eso te mueves más deprisa. Esto no está nada mal, ¿eh? Pero me sacrificaría... O el escudo, o me sacrificaría la vida. Ya por sus petos me gustan. Así que no lo voy a activar, ¿vale? Moverte más deprisa está muy bien. Pero bueno, en llovizna tampoco es tan esencial. Más que por la satisfacción de moverte deprisa. ¡Pum! Al que nos pegue contraatacamos con cuchillas. ¡Let's go! Es mi primera run con este personaje, ¿eh? Lo probé el otro día en directo, que lo desbloqueé. Me gustó bastante, tío. ¡Qué divertido es este personaje, tío! Y creo que puedes dar un salto... Puedes dar un salto doble ya, de por sí. Mola un montón, ¿eh? La movilidad que tiene y todo. ¡Qué pasada de bicho! Vale, ¿habrá por aquí algo? Porque estoy convencido que me estoy dejando cosas, ¿eh? Pero fíjate por dónde va el medidor, el minuto 5. En monzón estaríamos ya llegando a la siguiente dificultad. Mmm, por ahí no he ido. Ah, sí, por aquí es el principio. No sé por dónde hay que ir. ¿Dónde está el este? Vale, ¿dónde está el portal? Vámonos ya. Yo supongo que este personaje es bueno en... Con velocidad de ataque. Y crítico, ¿no? Al ser melee. Supongo que es lo más esencial. ¡Eh! Se viene tienda, ¿eh? Se viene tienda. Cuidado, ¿eh? La verdad es que no nos pueden bajar por debajo del 50%. Nos morimos. Lo que pasa es que no sé cómo enfrentar a un personaje a distancia, tío. Cuidado, ¿eh? ¿La sobrecarga? Vaya Dodgel he hecho con la R, hermano Ahora a tu casa Vaya Dodgel le hemos hecho con la R Qué guapo, te vuelves intangible Bueno, intangible Qué guapo este personaje No llego, ¡por Dios! Vale, go tienda Go tienda, a ver si hay algo interesante por aquí ¡Oh, un cofre! Había un cofre aquí, no lo sabía Eso es un cofre de objeto verde La pregunta del millón será ¿Hago el desafío ¿De abajo? No sé, con el mercenario No sé yo, ¿eh? Entonces, a estos hay que desbloquearlos, ¿verdad? O sea, hay que comprarlos para tenerlos desbloqueados ¿Le fije? Abrir capullo lunar ¡Ah! Esto no sé qué es El látigo no me interesa mucho Un portal azul me parece Sueñas con arena bajo los pies A ver, voy a comprar uno Voy a comprar esto Ah, no, vale Lo compras directamente, vale Usar un templo invoca enemigos cerca Ah, vale, vale Lo compras directamente aquí Oye, tiene vida ¿Se le podrá matar? Mejor ni lo intento, ¿verdad? Escucha, los sueños esos que compras ahí Son sueños ¿Desbloqueas esa fase o...? Voy a intentar hacer el desafío, yo creo, ¿eh? Igual es una locura, ¿eh? Igual es una locura hacer este desafío Con mercenario Pero me puedo hinchar a objetos aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? El desplazamiento que tiene este personaje, ¿eh? Bueno, si vemos que es muy complicado Nos devolvemos y ya está Nos volvemos a meter en la... En la brecha Y para casa Es que mi objetivo Mi objetivo no es pasarme a la fase Mi objetivo es llegar a la cuarta fase Mi objetivo es llegar a la cuarta fase Donde está Rex Y ya está Hombre, realmente ¡Hostias! Yo intuyo que el objeto este Puedes dejarlo por ahí tirado Si encuentras algo con lo que sustituirlo Y al acabar la fase Te lo vuelves a coger, ¿no? Digo yo Vale, por ahora Tenemos suerte con los enemigos Que son a melee Dadme algo chido Porfa Dadme ahí Crítico Velocidad Ataqué Bueno Curación me vale El peluchito me salva la vida aquí Tengo que tener cuidado, ¿eh? Porque si me baja la vida Incluso aquí Me muero Así que tengo que llegar rápido Y también tener cuidado Con las caídas, ¿no? Buah, en serio Tienen las placas de defensa Bueno, es una locura Ser este desafío Con este ítem Uno ¿Habéis visto? Le he quitado uno Le he quitado uno Con la R Mierda Hay que confiar, chavales Hay que confiar Aquí, tonto Daño adicional a los enemigos cercanos Vale, eso es maravilloso Eso para mí es maravilloso Vale, las cabezas están Bueno, no están del todo bien tampoco Se me complica mucho Darle a las cabezas Vale, vale, vale La única forma que tengo De darle a la cabeza Es saliéndome de la cúpula Pero bueno Con calmito, chavales Hacer esto con el objeto este Es que estamos locos Pero bueno Nos encanta el desafío Escucha, estos enemigos Que quedan fuera Si no les mato Mueren Al romper el A ver Botiquín Creo que no Creo que no me da la experiencia O sea, como que no cuenta Que le maté yo ¿Sabes? Vale, ¿qué tienen? Eso creo que es vida, ¿no? Lo que tienen Tercera cúpula Cuarta cúpula No llego Me curo, me curo bien No recuerdo No recuerdo que hacía El tercer ataque Del personaje Porque se le marca Como una cosita ¿Vale? Se le marca ahí Como un circulito azul Y no sé muy bien Qué es lo que hace Se mueren Solo pegándome Bueno 25, 96, 97, 98, 29 Boom Crítico Bien Un objeto bastante bueno Vale, vienen a melee Perfecto Miren melee Brecha número 5 Creo que en la siguiente fase Ya tienen objeto O sea, nuevo Estamos bien Estamos bien 84, 85 Cuando te dejo Una expresión de cuchillas Uh, tenemos dos de estas ya La cúpula La siguiente Ahí Perfecto Esta es la sexta cúpula Quedan cuatro, ¿no? Esta y cuatro más Se mueren solos Si me golpean Se mueren Bueno No les pasa toda la vida Pero Casi Hace un daño bastante decente Las cuchillas, eh No guachotean Pero Lo bueno de esta fase ¿Vale? De este desafío No es la La experiencia que ganas Porque apenas ganas experiencia No ganas casi nada Sino los objetos Sacas un montón De objetos Un montón, tío Pero un montón De ellos, eh ¿Esto qué es? Mate al instante A los monstruos de élite Con poca salud Oh, bebé Eso está muy bien Vale, me imagino Que habrá que subir aquí Y ver a dónde vamos, ¿no? Vale Hostia Está súper lejos, eh Joder Podría haber salido más lejos Macho Vale Buf Ahora vienen pajarracos Y tienen las calaveras Bueno, las calaveras No me importan Porque Lo único que me aplican Creo que es Sangrado Pero aún así Cuidadito, eh No sé si se morirá Bueno, se morirá Si me pega, ¿no? Ahí está Igual la R es buenísima Y encima creo que si matas Se baja el cooldown, creo 93, 94, 95, 96, 97, 98 Uh, una más Eh Torretas calamar Cuando activamos un evento Uh, pues igual esto Activa una calamar, ¿no? Esto activa una calamar Sí Torretas calamar No está mal Le baja la vida constante ¿Por qué le baja la vida constantemente? Pero, pero, guanchotea las cabezas Oh, tienen el modificador Que me ralentiza Qué asco No, no, no Uff Queda esta y una más Y ya está Ya estaría Creo que es el daño entrante en carrera Vale Eh, para allá Espera un momento Que no quiero hacerme daño en caída Perfecto Esta es la última ya ¿Qué objeto tienen? ¿Por qué la torreta ha quedado afuera? Es tonta No sé qué objeto es el que tienen, eh Pero vamos, hay que aguantar como sea Hay que aguantar como sea, chicos Se lo marca la torreta calamar, eh Bueno, adiós torreta calamar Hay que aguantar un minuto Como sea Buena Muere, bobo Vale 91, 92, 93 Listo Lo primero descarga a todos los enemigos cercanos cada 10 segundos Vale, ahora ¿Dónde está el...? Ahí está Pues está guapo esto, ¿no? Vaya huevos gordos tengo, tío Tengo la cosa esta que me mata Si bajo el 50% de la vida Y me vengo a este evento, ¿sabes? Tengo los enemigos gordísimos Vale, fase 2 Eh, tenemos un dron aquí que no sé de qué es Pero lo quiero Quiero ese dron, eh Vamos a farmear ¿Pero cuánto pega la descarga esta, tío? ¿Es el de fortuna? Sí, ¿no? Madre mía, ¿pero cuánto quita el rayo este? ¿Qué? 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 Es que te acabo que mucho, ¿no? Y va escalando Mira, 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 mira Se muere Es que te acabo 90 o más ¡Qué locura! Vale, pues ya me doy un paseíto Buscando cosas que hacer Mientras voy matando a todo el mundo Sin querer I like it Dios, lo que pega esto Hola It's not legal Oye, no encuentro nada, eh Ningún cofre ni nada Vale, ahí tenemos cositas Drone lanza misiles Vamos Y otro más Y antes había otro, eh Que lo iré a buscar, por supuesto Mira, guitarra me la va a llevar Daño a jefes Y aquí Esto me aumenta la vida Bueno Esto me aumenta la vida, creo O el que contraataco 91 me pide esto Si activo la tienda ¿Puedo hacer el desafío otra vez? Pregunta seria ¿Podría hacerlo otra vez? ¿El de las brechas? Ralentiza Quiero probarlo, eh Quiero ver si es posible, gente Cuidado, Herrier ¿Cómo puede haber cuatro de estas seguidas, tío? Eh, voy a pillar el que contraataca Tendríamos tres, ¿no? Ah, no Probabilidad Ah, vale Oh, pues eso está muy bien La bandolera, realmente Realmente está muy, muy bien La bandolera Este me pide 91 Vale, porque es verde Porque recuperaría los cooldowns Y vuelvo a utilizar los combos Esta vez, puta madre ¿Cómo curó esto? Vale Realmente no quiero irme de aquí Hasta coger todas estas cosas Vale Vamos a llevarnos la guitarra Y ahora me falta este de aquí ¿Vale? No me quiero ir hasta coger este Me pide... 45 Y aquí vamos a coger Botiquil La insignia Fogos artificiales Fogos artificiales No está nada mal La insignia No me acuerdo Que hacía Aquí se puede entrar Si pisas las dos placas Solo se puede hacer Con el... Con el multi, creo Vale Vale, perfecto Pues me voy a llevar... Me voy a llevar la placa No recuerdo que hacía, eh Vale Una barrera temporal Que causar una muerte Eso está muy guay Voy a seguir farmeando, bebés Templo por allí O sea, teletransportador La guitarra a mí me mola un montón, eh Creo que es un ítem chulísimo, tío Si la puedes destaquear Empiezas a rebotar daño Y es una locura Velocidad ataque Sin dudarlo, vamos Quiero buscar el dron que me faltó ¿Cuándo me pide esto? Esto es un templo dorado Esto no recuerdo que hacía, eh No recuerdo que hacía el templo dorado Pero me encantaría conseguir el dron que me falta Es que no recuerdo dónde estaba, tío Es que no recuerdo dónde empecé El dron estaba donde empecé Pero vete a saber dónde coño era, tío Yo no recuerdo, gente ¿Dónde habrá sido, tío? Donde empezamos Que había un dron Allí veo algo Igual es allí Yeah Es un lanzamisiles Vale, vámonos ya Y con el dinero que consigamos del portal Activamos el El de la fortuna este Que no sé qué No sé qué es el templo dorado este Ojo ¿De qué vas, crack? Bueno, esperad ¿Y cuánto es? Igual lo farmeo antes del portal ¿Cuánto es? 374 Igual podemos farmearlo, eh Antes del portal Sí, yo creo que sí podemos Sí Pues me falta Uno de dinero Uno Venga, un bichito, loco Uno solo Ahí está Ya está He invocado fuego fatuo menor al combate ¿Qué he hecho? Un orbe de oro aparece He invocado fuego fatuo ¿Me explicáis? Vale, no me entero de qué ha pasado Tampoco me acuerdo Dónde está el portal Cómo llega la parte del portal Vale, por ahí Vale, no me entero Madre de Dios Creo que se lo hemos explicado Esto es vida Aumenta la salud y la regeneración Pero aumenta muy poquito, ¿no? ¿Qué es el fuego fatuo ese? Una vez Fuego fatuo menor Ay, mira Un orbe aquí Un orbe no Un de esto Un drone Ah, mira Hay dos portales Está el azul Y el... Ah, espérate Que igual es un portal dorado Me pareció verlo una vez en un vídeo Un portal dorado Pues rip tienda Rip segundo evento de brecha ¿No? Dios, que le cae, ¿no? El paquete de municiones está muy bien Tres tantos misiles Vamos a por el dorado Voy a entrar en el de oro, ¿eh? Rip tienda, lo siento Quiero ver qué es esto Reino oculto Costa dorada Vale Vale, no sé muy bien qué hay que hacer aquí Pero yo hago cosas ¿Hay cofres? No hay cofres, ¿eh? ¿Y aquí qué se hace, tío? ¿Se puede romper? No ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, reconstruir los faros de la tranquilidad ¿Qué es eso? Eh, sí que hay cofres ¿Qué coño son los faros de la tranquilidad, tío? Esto 82 Ah, vale Ah, vale, 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 vale Hay cofres, pero muy pocos, ¿no? Por lo que veo No abundan ¿Qué pasa? Aurelionita Madre mía, ¿cómo te voy a poner, crack? Oh, igual no Es inmune Ah, que no puede hacerle daño Ah, tengo que terminar de reconstruir todo con él ¿No? Molestando Ah, vale Ya entiendo un poco el reto Ahora se entiende Bueno, mientras no me mate Los Las torres Estamos bien Vale Los otivers Hay muy pocos cofres, ¿eh? O sea, hay dos o tres Voy a subir ¿Se puede subir aquí? No, no Pues igual sí, ¿eh? No sé si se puede ¿Se podrá escalar esta cadena? Ah, mierda ¿Se podrá escalar la cadena? Sería muy OP, ¿eh? Eh, ¿no hay más enemigos? ¿Cómo lo voy a reparar si no hay más enemigos? Hostia, que me he cao sin dinero Gente, me he cao sin dinero ¿Cómo hago esto? Eh, 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 eh Vale, si que hay enemigos, si Listo, se rota al jefe Bueno, crack Cuidado Derrota al guardián especial de costadora Sin que se desactiven los faros Qué chulo A ver, ¿qué es esto? Se mira de tranquilidad Invoca a Aurelionita durante el evento de teletransportador Oh, vámonos Qué chulada Nunca se desactivaron los faros Ni menos que el tío los El tío los destruirá o algo, ¿no? Quizá Vale, fase 3 Donde tenemos que llegar a la 4, ¿vale? Que es donde está el... Lo que estamos buscando ¿Esto qué es? Esa es la... El escudo, ¿no? Otro cofre Hemos llegado súper tarde, mira Hay que llegar aquí en menos de 10 minutos Y abres este cofre No sé qué contendrá Pero seguro que es un logro Vale Gran aturdidora No está mal Quiero abrir el drone ¿Dónde estaba el drone? Está por aquí, coño Ah, no, coño Que no es un drone Es un cofrecito Ojo Nah, no puedo Buen personaje este, ¿eh? Muy divertido Un templo de fortuna, ¿no? No recibo... Has invocado diablillo el combate ¿Cómo? Ah, vale Es uno de que invoco bichos ¿Cómo? ¿Qué era lo que provocaba eso? Era esto, ¿no? Ah, invoco enemigos cerca Vale Era el objeto de... Vale, pues es brutal Esto es dinero y experiencia Joder, macho Pero no me dan nada, tío No me dan nada, loco Es que no me dan nada, tío Por fin, gracias Nada, oye Eh, bombas No, vida Más, 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 más Una recompensa Gracias, coño Ya tocaba La frutita No puedo utilizarla Vale, ni tan mal Ahí hay cosas Esto es vida, ¿no? Por aquí arriba hay algo No Vale Eh, crítico Vale, es un locura aquí Bichos La recompensa, gracias La llave que no me interesa para nada Vale La pezuña de cabra de Paul Te mueves más rápido Eso está bastante guapo, eh Eh, hay cofre ahí Esto no puedo hacerlo Si, mira, 50% Estallo, me muero Intantáneo Supongo, ¿no? Así que mejor no lo hagamos Que hay allá arriba Hay algo allá arriba Cosas que explotan Pesillo Aturdidora Medikid Vida La placa Ahí no sé si hay algo No Vale Las runs de este juego Son súper largas Si tú quieres, ¿no? Mientras más larga Más diversión, macho Velocidad carrera Me encanta Esto es más vida máxima Me encanta Vale Aquí no hay nada A ver si me sale el megadron, tío Estaría muy bien Pues está mil y pico, creo Eso no lo voy a activar No me hacen falta Los ventiladores Esos no hacen falta, eh 32 Uf, sangrado Aturdidora Va a llevar sangrado, eh A ver si sale el megadron No va a salir, ¿no? Solo lo encontré una sola vez El megadron Una partida que juegue Casualmente con multi No veas, eh Me lo marqué Que flipas con el megadron Vámonos aquí Ya Vámonos mis panitas Ya está, no hay nada más En el mapa, creo Bueno, ¿y arriba? A ver, igual hay un secreto ahí Bueno, hay algo aquí arriba No tiene pinta, ¿no? ¿Y allí? Tampoco Pues podría haber un secreto aquí, ¿no? Podría haber habido un secreto ahí O allá arriba, mira Me ha quedado muy chulo Vale, el templo ¿Dónde está? Ah, loco ¿Cómo lo que...? What? Y se lo ha hecho él solo Más velocidad, perfecto ¿Loco? Vaya animal La aurelionita este Dios, vaya animal Oh my god Eh, me dejaba cosas allá arriba Ah, el objeto, ¿no? El de los refuerzos Pero no hay nada más ¿Se puede llegar allá arriba? ¿Qué pasa? El bicho este Lo he flipado Lo he flipado con la aurelionita Vale, por favor Mundo de fuego Por favor Que me cerra el mundo de fuego Y sacamos el personaje nuevo Por favor Y se destruye Por favor Mundo de fuego Por favor Por favor Por favor Por favor No Tío Que mala suerte Y encima de la arboleda Que ni siquiera hay secretos aquí Joder Qué mala pata, tío Es que te lo digo Nunca me sale la arboleda de fuego Te lo juro Nunca me sale La arboleda de fuego El mundo de fuego Nunca me sale Vale Dos mil Esto nos da un legendario Si no me equivoco A la farmear A mis panas ¿Cuánto velocidad de ataque tengo? Dos Voy a farmear Qué rabia, eh Me ha dado mucha rabia Que no me saliera el mundo de fuego Pues entonces tendré que quitarme La mochila esta ya, eh Por si acaso Aunque creo que puedo seguir llevándola Si hago rerun Cuántas cápsulas, ¿no? Si hago rerun Puedo seguir llevándola Sin problema Hey, 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 hey No quiero lit en esto Eso es una ametralladora Que consume dinero ¿Se ha apagado el templo? Se ha apagado el templo ¿Se ha apagado o no? Sí Hostia, pues tengo ya Para el cofre Para ver dónde coño estaba ¿Esto qué coño es? Ah, vale Estaba aquí Estaba ahí detrás Ay, me falta todavía Me falta un poco Esto es un legendario, creo, eh Sí Roba temporalmente el poder de los élites que mate Dios Roba el poder de los élites que mate ¿Esto cuánto cuesta? 148 Vale, a ver Vale, con otro gusto Y el de las cuchillas Una aturdidora Otro más de velocidad de ataque Tengo el poder del fuego ¿No? Qué chulada Vale, vamos a Mejorar un poco más Antes de activar el portal El cofrecito abajo Lo acabo de ver Este es el de El templo de combate Vámonos Mira, ahí mi escudo Porque tengo Porque tengo 326 de vid Ah, vale, vale, vale Me he asustado Uh, sangrado Más contraataque No, a ver A la nueva de curación Los cohetes Vale, quiero esto Y este cofre también Uh, y esto también Otro de contraataque ¿Cuántos tengo de esto ya? Cinco ¿Cuánto daño hará? Eh, otro salto más Poder un montón de saltos Vale, por aquí vi ¿Dónde lo vi, tío? Había uno como de estos de Una tiendita de estas Que te da tres objetos Ah, ahí arriba Vale La guitarra A ver Sí Bueno, hay uno de contraataque Pero prefiero la guitarra Vale Va 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 Que me lo dejaba Por allá abajo que habrá ¿Dónde comienza el portal, gente? Estaba abajo, ¿no? ¿Está por aquí en alguna parte? ¿Dónde está el portal? ¿Dónde está por aquí abajo, no? Ahí está ¿Me han roto un dron? ¿Me han roto un dron? Ah, coño, está el mío Yo intento pegarle a mi colega Me han roto un dron, tío ¿Quieres entrar dentro del área, bobo? Ahora Vale, queda otro ¿Dónde está el que queda? Ah, está arriba No me jodas Pues hay que esperar a que se active el portal Está arriba, ¿no? Creo que está arriba Está arriba Voy a ir murfeada, loco La verdad que el llovizna es súper fácil, tío Te lo juro, eh 40 de vida Das que objeto, eh Me acabo de fijar Ha subido de 712 a 750, ida Vale Vale Tengo que mirar Más combinaciones Ahora Porque quiero hacer otro desafío De artefacto Y puede que me haga una reroute con eso Si tengo un poquito de suerte Me hace una reroute Vale, pro celeste Ojo Un dron gordo Estoy vindo Fío 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me sabía este bicho, loco? ¿Quieres morir? ¿Está muerto? Está muerto. ¿Dónde estaba el drone, gordo? Ah, que son 700. Vale, espera. Un poquito más de farmeo. Me rompieron un droncito. Mira, hay una... Para la tienda. A ver, hay más cosas. Incinerador. Vamos. No me gusta mucho ninguno. Pero me los llevaré igual. Supongo que me llevaré... ¿Cuánto me pide? Joder, 384. Hola. Quiero esto. Qué chulada de personaje, ¿eh? Increíble. ¿Dónde está la que me queda? Ay, mira. No había abierto esa cápsula. Bueno, un poquito artificiales. Avancemos, ¿vale? Quita, tonto. Esto es de collar de vida. La bordea limpieza. Escribe 20 rocas voladoras en el prado. 20 rocas voladoras. Ah, esas que están por ahí volando, ¿no? ¿Qué es eso? Obtener... Perdóname, por favor. Lanza una muñeca maldita. Activa rápidamente tus activos al usar la muerte. No sé qué será muñeca esa, ¿eh? Mucha amistad, padre. Mucha amistad, padre. Las cuchillas. Las cuchillas. Las cuchillas son de locos, ¿eh? Se me ha ido, ¿eh? Se me ha ido, que flipas. Se me acaba de ir, que flipas, gente. No me ha ido. Acontejate, no darme nada, por favor. No es posible que no me den nada. Gracias. Vale. Me he venido arribísima, ¿eh? ¡No! Lo toqué sin querer. Todo el dinero que tengo, hola. De montaña, ¿por qué no? 11.000 de oro. Daño a ejércitos. Contra-atacar. Ah, no. Causar la muerte. Templo del combate es esto, ¿no? No. No, no voy a llegar, no voy a llegar. Uh, sí que llego. ¿Esto qué es? Bueno, placas de defensa están muy bien. Realmente. Vale, pues ya está, ¿no? Torretas calamar. Eh... Vámonos. Vamos. Lord, como le vas a la vida. Madre mía, tío. La Auronita. No tengo que hacer absolutamente nada, tío. El titán este es dios, ¿eh? Madre mía. Bueno, ya estaría. ¿Qué me han dado? La calavera. La calavera. Qué barbaridad. Vale, pues tengo que buscar... ...combinaciones, ¿vale? Para otro desafío de artefactos. Oh, mira, y me dejé cosas allí. Mira por ellas. Aquí también. Correta ¿Qué vas a ver por aquí? Ah, mira un cofre de estos Roñosos, tío Esta es allí la base Mira, otro cofre Hay un montón de cofres aquí en este mapa ¿Cómo lleva la base esta? ¿Por aquí? Vale, por allí, ¿no? Ahí va, ¿y esto? Ah, activables Ojo Acabo de cagarla con ese dron Puede que le haya cagado con ese dron Vale, este Tengo que buscar combinaciones Momento, chavales Artifacts Risk of rain ¿Vale? Vamos a jugar combinaciones Porque yo solo me sabía una Artifact of command Por ejemplo Artifact of command ¿Cómo puedo saberlo? Ah, vale Imágenes Imágenes Momento Vale, cuadrado Todo cuadrados arriba Y triángulos abajo Este es uno Este es uno Este es uno, ¿vale? Supuestamente este es uno Efectivamente Vámonos Let's go Igual hacemos una rerun Lo que no sé si el dron del equipamiento Me acaba de joder la run No sé Hornasina de no sé qué Vale Esto es lo de las llaves, ¿no? No me moló un pelo este desafío Elige tus objetos Hostias Es como el incinerador, ¿no? Se viene arriba Esto es Este 480.000 Este desafío Lo hice el otro día en directo Y tardé como media hora, tío Vale Aquí me han dado No, ¿cuál es tu orden? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué me ha preguntado? Te he quitado la mitad de la vida ¿Cómo que cuál es mi orden? Pues tardé como media hora, tío Porque no me daban las llaves Está como muggeado ¿Qué es esto? ¿Cuál es tu orden? Ah, vale Que tengo que elegir yo el objeto Ah, me da a elegir el objeto Escúchame, eso está OP, ¿eh? Tiene un Volvo Full crítico, ¿no? Qué guapo está eso Eso está muy roto ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Objetos a elegir A ver Están bloqueados Yo qué sé, tío ¿Qué hacía el huevo? Ah, te transformas en una bola Los enemigos Los enemigos, tío Pues mira, esto es lo que me pasa el otro día en directo Los enemigos Los enemigos me tardaban siglos en darme las llaves Pero muchísimo, tío Tardaban muchísimo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Veis lo que os digo? Que los enemigos tardan muchísimo en dar las llaves Era un poco molesto, tío Vale, llave ¿Qué a poco ya, no? Sí, tengo todos los cofres ¿Todo los cofres? Eh, llave Listo Trial of command, bros ¿Hay algo aquí? Vale ¿Otra vez esto? Qué pesadito A ver ¿Se hasta quedan o algo? No Listo Hemos conseguido otro artefacto Qué guay, loco Hemos conseguido otro artefacto ¿Se reiniciará la run? Tengo unas titánicas Se reinicia la run Escúchame Dime, por favor Que el drone de equipamiento Me mantiene el objeto Que tenemos que tener Para el Para el No, ¿verdad? Porque tendría que llevarlo yo encima Claro Muy capaz que tendría que llevarlos yo encima, tío Si no, no funciona Pues nada Más crítico Oh my god Mis torretas adoptan el crítico también Así llegamos a las llanuras y funciona Si no funciona Pues Me estampo o algo, tío Qué guapada, tío Qué guapada, tío El aurelionita este Madre mía Ah, mira Puedo conseguir al otro personaje Si no puedo conseguir este Consigo el otro Que es con Destruyendo los huevos y el boss secreto ¿Cuánto crítico tengo? 5 50% tengo, eh Yo aquí tranquilito Estoy contestando un whatsapp, ¿vale? Perdonad Cargar por completo un teletransportador sin recibir ningún impacto Ojo Claro que estamos tan rotos ¿Qué es esta cosa? Sangrados Sonar de impacto Sin recibir ningún impacto Yo quieto ahí, tranquilo, ¿sabes? Drones Porque escucho los movimientos de tierra ¿Qué ocurre? Daño a jefes Había un logro que era Pasarse 20 fases seguidas, ¿no? Estandarte Podríamos intentarlo Guardar la gasolina ¿Qué es eso verde? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué hay allá arriba? Ah, es un bicho especial, ¿no? Hostia, da todo el miedo, chaval El ruido del bicho, eh Da todo el miedo Vale, vámonos Tío, no Porque hay un movimiento como de ¿Qué pasa? ¿Está rompiendo algo? Está como rompiendo algo, ¿no? Vale, medikit Interrogante Una bomba Vale, fase 7 He perdido el don de equipamiento Creo, ¿no? He perdido Ah, no, ahí está El don de equipamiento Podría activar la tienda Pero estos enemigos ¿Qué son, tío? ¿Cómo que el portal central empieza a moverse? ¿Perdón? ¿Cómo que el portal central empieza a moverse? Estamos en la máxima dificultad ya, ¿eh? Estamos en... Que mal rollo Tío, ¿qué estará pasando, tío? ¡Eh! Estoy tan roto que yo creo que ya ni compensa seguir cogiendo objetos Simplemente ir rápido Al siguiente nivel y para adelante, ¿sabes? Pero no puedo evitar coger cosas Me encanta coger cosas ¡Oh, las cuchillas! ¡Oh, las cuchillas! Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso ¿Verdad combustible? Cuenta con una carta que comentó en Instagram ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Entonces, en la fase 10 puedo volver a reiniciar la run, ¿no? Y así constantemente Qué locura, tío Oye, ¿no puede ser que el dron de equipamiento me dé eso? Oye He 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 Ya no merece la pena, ¿no? ¿Sigue peleando? Qué fuerte voy, tío Madre mía, level 20 A ver si puedo desbloquear Me gustaría poder desbloquear aunque sea un personaje, tío Voy a ir directo, ¿eh? ¿Qué es este bicho? Creo que este nunca lo había visto Este bicho, a ver Esto no tiene ni reloj ya Menos nueve si continúa Está todo roto Mira, otro bicho de esos, negros Aurelionita, loco Madre mía, chaval Es que no me duran nada, ¿eh? Los bichos no me duran nada, loco Lovers of the Russian queen Me deja un montón de objetos, bueno, todos Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo ¿Por qué me quemo? Voy a coger unos cuantos Hay que ser esto, por ejemplo Aquí cogemos esto, por ejemplo Orbes de vida El portalito Portalito de la tienda, ¿no? Portal celestial Esa es la tienda, ¿no? Ah, no, espérate El portal celestial es donde te estampas, ¿no? No, no, no Que no quiero estamparme, tío Canto de sirena Aquí es donde están los huevos Bien, bien, bien Al menos podemos desbloquear a este personaje Gracias Hay que romper cinco huevos de estos No sé si saldrá Aureliolita 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 No quiero nada de esto No quiero nada de esto ¡Huevete, huevete! ¿Más juegos artificiales? Mira, huevos Unidad de bota de aleación 187.000 de vida No ha salido la violita, loco No importa Vale, esto va a ser complicado de matar, yo creo ¿Cómo? ¿La vida? Me está matando a los drones Me está reventando a los putos drones ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vuelve aquí! Me ha destruido el drone de equipamiento, tío No pasa nada ¿Dónde está el puto boss, tío? Lo están matando, eh Lo está matando el drone incinerador, creo Los cohetes Lo matamos, lo matamos, lo matamos, chavales Pero, chicos, o sea... Ven aquí, ¿sabes? Derroté al guardián especial de Canto de Sirena Vámonos Estoy muy feliz Matan una torreta, me la matan ¿Qué opinión de? ¡Hulcana! Dispara cráneos malditos cuando te curas No entiendo nada No sé qué está pasando, eh Lo de Kukana, ¿eso qué coño era? ¿Quién me lo ha dado? Podría recoger mi objeto No, ¿verdad? El del drone de equipamiento, digo Lo dudo Lo dudo, ¿verdad? Vale, da igual Vamos a matar a Mitrix Vamos a aplicarse a nuestro puto Mitrix Chavales ¿Qué pasa de juego? ¿Qué satisfactorio es? A ver, estoy en llovizna Ya lo sé, ¿vale? Que Monsoon es otra historia Incluso normal ya es otra historia Pero lo estoy disfrutando muchísimo, tío Que creo que al fin y al cabo es lo que importa, ¿no? Disfrutarlo Es que mato a la gente sin quererlo, tío Crítico Artificial La cantidad de oro que vas generando, eh La cantidad de oro que se genera, tío Torretitas ¿Qué es esto? Un drone A ver, algún secreto por ahí No, no Otro drone Ah, no De equipamiento Perdí el otro No pasa nada, tío Ya desbloquearé el personaje En otra run Al menos hemos desbloqueado este Solo nos falta ese Ya tendríamos todos los personajes del juego Equipamiento Voy a abrir Eh, hay algo aquí Ah, no Ah, no Vámonos, amigos míos De el 22 Qué locura, tío Qué absoluta demencia Vale, pero celeste Aquí podría ser otro rerun, ¿no? Con otro artefacto Pero es un drone, ¿no? Sí Tres mil y pico de oro Lo bueno es que ya tengo todos los enemigos O sea, ya está al máximo de dificultad Ya no puedo aumentar más Quiero el drone ese, tres mil y pico ¿Puedo farmear los tres mil aquí? Lo puedo bajar ¿Por qué es, no? La virgen No, he tocado un cristal de estos pochos No sé qué son Parece una especie como de maldición Ah, no puedo curarme Más críticos ¿Cuánto crítico tenemos? 60% Bueno Drone incinerador Voy a arme esto Por la movilidad ¿Qué he cogido? Vigilidad de buitres Rógate por el mente puerto de los élites que mate Uh, ya tenía de eso, creo La sanguijuela Que bestia soy, tío Vaya monstruo que estoy Esto Eh, casi me muero Casi me muero Los cristales esos De algún miedo, tío Nos vamos ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? Apesado Vaya gente lo tengo detrás ¿Qué es esto? Ah, vale Confrío vacío ¿Qué es esto? ¿Este es el que me curo cuando hago daño? Sí Ahora va abajo Ahí está el portal Gente, son casi las 3 de la mañana Devastador astral Sobrecargando devastador astral Perdón Espérate, ¿cuál es el boss? Ah, son estos Laura y Lolita es muy bestia ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Apagón Objeto desbloqueado Labor de limpieza Objeto desbloqueado La prueba de la orden Sin fallos Objeto desbloqueado Y sin dirección Superviviente desbloqueado Ah, los bichos estos Al morir explotan, ¿no? Creo que esos cabrones Al morir explotan Hostia, qué guapo Cargadora Barrea de chatarra La cargadora es inmune Al daño por caídas Golpear enemigos Con los puños de la cargadora O tener una barrera temporal Golpear a los enemigos cercanos Inflige 320 Dispara el puño hacia adelante Impulsa desde el objetivo Puñetazo cargado Contundente Carga un puñetazo performante Que inflige entre 600 y 2700 Torre M551 Lanza una torre flotante Que electrocuta hasta 6 enemigos cercanos Inflige 100% de daño Se puede agarrar Qué guapo, chaval Gente, solo nos falta esta La planta generadora Repara el robot roto Con una matriz de combustible La cápsula de escape Esto es lo que os decía Tienes que coger la cápsula Que yo había yo al principio Llegar al mundo 4 Y que el mundo 4 sea de fuego ¿Vale? Y en una isla Que está por ahí flotante Está el tío Te la acercas Le das a la E Y ya está Lo reparas Y desbloqueas el personaje Y sería el último ya Por cierto Nos queda alguna run Con artífice Que también la desbloqueé Tenemos una run con cargadora Una run con el ingeniero Y ya está Mira el comando Porisito ¿Te vas a algún pertrecho o algo? Asesta el golpe de gracia A un gusano galvánico No sé qué es un gusano galvánico Carga por completo El transportador de la primera fase Antes de que el temporizador Llega a 5 minutos Esto se puede hacer en llovizna, ¿no? A ver, por ejemplo A ver, llovizna Si me pongo artefactos Antes de que llegue a 5 minutos A ver Vamos a probar, gente Bueno, no me acuerdo De las habilidades de personaje Vale Madre mía Que mal siento Al comando ahora Lo siento como lento ¿Sabes? Has he conseguido algún objeto, coño A ver, un de curación No quiero Aquí Vale Las cuchillas me flipan, loco Vamos a buscar el portal Ahí está el portal Perfecto Los cohetes Qué guapo es esto, ¿no? Lo de elegir Qué chulada Vamos a buscar el portal Vamos a hacer algo Aquí Qué pena haberme muerto antes, tío Estaba pensando en hacer run Lo estaba pensando, eh Aguanta, coño Muere Eh, no Me muero, me muero ¿Por qué? No lo sé Vale Las agajas que hagan algo, ¿no? Tampoco quitan, coño Buah, está guapísimo el artefacto del comando, eh Ay, que no lo cogí, espérate Ya sé yo, ¿por qué me cuesta tanto si tengo...? Vale Que no lo había cogido Ahora, ahora hacen daño Vale, pues ya estaría, ¿no? Con el comando, carga por completo Bien, bien, bien A ver ¿Y qué es esa habilidad? Pertrechos Te deslizas por el suelo a una distancia corta Puedes disparar al deslizarte Qué chulo, a verlo Buah, qué guapo Qué arte, coño Qué arte tiene A ver ¿Y qué más? El golpe de Graci en Gusano Galvánico No sé lo que es Supera 20 fases seguidas Sin recoger ningún objeto lunar Esto es fácil Completar el juego Destruyete en monzón Esto es fácil también Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado la run Dos horitas Bastante... Bastante jugoso Me encanta este videojuego, ¿vale? Me encanta Nos vemos en el siguiente episodio Chao ¡Gracias!